¿Por qué está lleno? ¿Por qué está llorando? No, no voy a ir a la temprana porque tenía que ir a trabajar, y es que es más tarde, y allá estaba más temprano. ¿Cómo me caes mal? Y como papá se había ocupado, no se pude llamar, pero... ¿Qué bien? Hay que hablar. Tenía que estar... ¡Cállese! Ya pensé que te había olvidado, papá, bájale un poquito de hume a eso. Comiendo estaba y no estaba acordado. Le conté también ahí a mi jefe y a otro muchacho que trabaja con nosotros. Ya. Esto... A comer pastel, vamos ahorita. Ya tenés catorce. Tenés que cuidarte. Hoy no estoy yo ahí, la que te descubre tus babosadas. Ya sé. Y ahora voy a tener una reformalidad. Y mami, mami, te le echaba al agua el salino. No, hombre. ¡Cálmate! ¡Ay, no! Como que una fuente de bichita vos también. Sí, era peor. Pero lo que pasa es que yo si me hago color la brinda del agua manzana y me dio sí. Eso es cierto, carita de jugadita tiene la niña, pero... Ya, pues ya. Bueno, como pueden ver, la señorita Brisaida ahora cumple catorce años. Te quiero mucho. Igual. Oye. Aunque me caigas mala. No es mi cuidante. Siempre. Ando haciendo caso a cualquier nicho que te diga, ay, quedo bien bonita. Ya sé, decirle, pues. Yo soy bonita. Ya partieron los pedazos, pues. Sí, ya los partí. Y mami, ¿por qué no esperaron? Porque yo quería. ¡No! ¡No! ¡Date! ¡No! ¿Estás quieta y así? No, no, no. ¡No seas así! A ver si. ¿Qué? Mami, me dicen a vos. Sí, ahí dicen a vos. Mami, me lo van a cansar. Ya lo partí. Si quieres verlo. ¡Ay! Yo te lo había atrapado. Sí, pero no estábamos. Aquí ahora está la señora amargura y ya sabes cómo es ella. Es verdad. Desamorada. Desamorada. Mara. 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 Sí. Sapo verde es tuyo. Oh, qué alegría. ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Con tu tiempo? Mara. Sapo verde es tuyo. Yo, mi mami, Beto y la Jance. ¿Quieres tocar el culo? ¿Qué vos? Ingraso. Te extraño. Ay, sí. Te creo. Te creo. No. ¿Qué alegría está grabando? Está grabando vos. Mami. Tú eres mi hija. Amor. Por siempre ¿Cuáles son las palabras ahí a los amigos suscriptores? Saludos de la United Station De mi trabajo ¿Algunas palabras a vos? El de que le des mi número, mi número telefónico ¿A los suscriptores? Sí Vaya Ponéselos allí Bueno, la Tania dice que va a dejar su número entonces Ya le colgó Dile que pronto voy a crear una página de Facebook y voy a hacer like ¡Ahhh! 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 ¡Youtube! ¡Apera! ¡Ahhh! Bueno, ese es el número de la señorita Tania Vaya, más uno, 571 Ahí aparece No, 662 0573 Ok Ahí pueden comunicarse, nos quiero mucho ¡Besos! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Besos! 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 No molestes Vamos a hacerlo en forma de ópera, vamos a cantar ahorita En forma de ópera ¡Besos! 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 ¡Sus! ¡Tanía! Te digo algo No te ves ¡Besos! Un torneo No espérate ¿Por qué te escondiste? ¿ANTOS? porque no Ya te vieron ¡Ese es de la lu worldwide! Espérate Ya vamos Ok todo es satisfied Todo ya. Aunque sea un pedacito, aunque vean el tono, quiera el más grande. Bueno, ya la cantamos, ahora repartimos. Ya está llorando, ya está llorando. No sean así, déjenla. Bueno, este es un minuto de silencio, ¿no? En honor a Tania. Que lo muerda, que lo muerda, que lo muerda, que lo muerda. Mordelo, Briseida. Mordelo. Hacelo. No. Tienes que hacerlo. No, te gomo. ¿Quieres que me lo gomo? No importa, no importa. Mordelo. Mordelo, ya lo tengo que aprender. Mordelo. Mira, lo peor. ¿Cuánto tengo? ¿Cuánto? No, yo te lo voy a tener. Dale, dale, dale. No lo sé, veía, ¿sí? Ya lo confío. ¿Sabes qué, Briseida? Sentí te orgullosa porque no dejaste la ceja pintada ahí. ¿Cómo que es que sale la película de... ¿Cómo le dices? Mami, yo no sé por qué le hicieron. Mira, yo me iba a morder, pero... Quiero ver si quedó tu rostro ahí. Mami, perro, perro. Un pastel con lágrimas. Moco. Ay, entro en el bobo. Ay. Mira. Mira, te han sido el pelotón. Te fue 15. Para decirlo. Te fue 15 años, Bruma. ¿Y el abrazo? Y el abrazo. No se lo va a dar. No me estoy sintiendo. Sí, es la verdad. ¿Qué hace que tenía 4 años? Sí. ¿Por qué me pasa? Un abrazo. Por compromiso. ¿Qué tal el pastel? ¿Súper? ¿A usted no le han dado? Es que usted no cantó. Por eso. Hoy le va a tocar cantar solito para que le den. A ver, cante. Feliz cumpleaños. De haciendo hacia aquí grata. Bueno, ya estamos repartiendo el pastel, ¿verdad? Pero a la gente gordita no le vamos a dar. No te asustes. No te asustes. No te asustes. Ay. Mira, qué bonita. Este niño es bien hermoso. Un besito. Pero el hermano no se queda atrás ya. Sí, también el hermano. Un besito. Y come pastel. ¿Quién es su papá? Yo. ¿Quién es el papá? A mí se parece. Un beso. Un beso. No. Bueno, yo solo voy a hacer mi palacio. Bueno, así que nos veremos la próxima. Salud y bendiciones. Así celebrar el cumpleaños de las señoras. Y no se pierdan cuando estaremos mandando los túnquitos. Este día no se duerme. Este día se queda viendo. ¿Qué película, Beto? La psoda. Mañana lo diré a las caras de Gilda. Ah, de verdad. Vamos a ir. Ah, no le está llamando. No le está llamando. El ala. No. ¡No.